Aquí caminando por las bellas calles de Yagualica, Jalisco Para todos los paisanos que están fuera de Yagualica Y que tienen mucho que no vienen Pues aquí Dios nos dio el privilegio de venir Y aquí andamos Mira nomás que hermosura de Yagualica Es una ciudad hermosa, preciosa Con sus construcciones de cantera Es una ciudad donde Donde vivimos nuestra juventud Ya hace mucho tiempo de eso Pero aquí fue donde estudiamos la preparatoria Nuestro querido Z32 Para todos mis compañeros Para todos los ex alumnos del Z32 De sus diferentes generaciones Aquí está el jardín, miren Sigue precioso, lo han arreglado un poquito más Ya tiene pasto verde Ya siguen las palmeras Aquellas antiguas todavía están aquí Y gracias a Dios Aquí está Yagualica, miren que hermosura Un pueblo hermoso Hermoso de Yagualica Tantos recuerdos aquí en este pueblo Aquí Aquí conseguí el amor de mi vida, mi Leti Aquí tantos recuerdos en este jardín hermoso Muy bonito Yagualica Precioso, precioso Yagualica Es una belleza Miren nomás ¿Cómo estás, joven? Aquí está Yagualica, miren Qué hermosura Mira Ahí está la presidencia Ahí está El kiosco Las fuentes Una hermosura, la verdad Las nieves de Yagualica Ahí está, mira Los clásicos puestecitos Ahí está Nuestra Yagualica En nuestra vida de estudiantes Acuérdense Todos los que estuvimos aquí Acuérdense Este pueblo No lo olviden Aquí pasamos Tres años De nuestra bella juventud No lo echen al olvido Cuando puedan Vengan a visitarlo Vengan a visitar Nuestra escuela Z32 Ahora Cebeta Miren nomás Qué construcciones Tan hermosas Tan antiguas Mira Miren Ahí está El mercado municipal Ahorita voy a ir Al mercadito municipal Ahí Nomás Allá está La capillita Allá Al fondo Aquí los clásicos tacos La clásica taquiza Los churros gómez Aquí hay tamales Hay de todo aquí Todo el natural Nopalitos El natural Miren nomás Los nopalitos Los dulces Ahí están los dulces Los dulces de camote Las gorditas Estas gorditas ¿De qué son? Son lonches Quirarte Lónches Quirarte Mándeles un saludo A todos los de Estados Unidos Un saludo De parte de Quirarte Y su familia Gracias Mándeles un saludo A los paisanos Que estén bien Muchos saludos Y aquí los esperamos Si Dios quiere Mándale pues Un saludito A los paisanos De Estados Unidos Un saludito Un saludito Aquí están las tunas Mira Aquí las semillas Las frutas Miren Qué bonitos muchachos Hay aquí Miren nomás Ahí están los chorizos La carne fresca Los nopalitos Mira Todo fresco aquí Todo recién hechito Miren nomás Aquí Las tortas Un saludito A los de Estados Unidos Écheles un saludo Mujerazo Muchos saludos Ok Mira Todo fresco Calabacitas tiernas Nopalitos Todo hay aquí Mándales un saludito A los de Estados Unidos Mándales un saludo A los de Estados Unidos Ah Pues que cometen mucho Y Dios los bendiga Mándelo A ver Usted también Mándales un saludo No Pues yo les digo Oigan Que Dios los ayude Para que no olviden su tierra Que no olviden su tierra Ahí es los nopalitos Mándale Mándale Miren nomás La carnita Ven Aquí la panadería Panadería Iñigue Mándales un saludito A los de Estados Unidos A ver Saludos De Peñahualica A ver usted también Mándales un saludo A ver sobrina Mándales un saludo Mándales un saludo Mándales un saludo A los paisanos Primo Los taquitos Los taquitos clásicos Son los clásicos Miren Ahí están los taquitos clásicos Mira Qué ricos Los dulces Los dulces Las salsas Son las salsas Mándales un saludo A los de Estados Unidos A todos los paisanos Hola Hola Dígales Dígales Un saludo A los de Estados Unidos Un saludo Un saludo Mándales un saludo Tanto que lo queremos Diga que el menudo Don Fausto Ya está bien Pedro No, no, no Pues usted Don Fausto ¿Quién va a olvidar Don Fausto? Yo le guardo Don Fausto Saludalo Aquí el menudo Don Fausto Miren Aquí los taxis Y estaba la forma San Martín Ahora está El ranchito Ahí Mira Aquí están Mándales un saludo A los de Estados Unidos Mándales un saludito A los de Estados Unidos Bueno Les mando un saludo A todos los paisanos De allá Que no dejen de venir Que no se olviden De su pueblo Exactamente Muy bien dicho Gracias Ahí estamos Ahí estamos Ok Mándales un saludito A los de Estados Unidos Hola Saludos para todos Mándales un saludo Mándales un saludito A los que estamos Allá en Estados Unidos Un saludito A los paisanos De allá Ahí me los saluda A todos A todos ¿Cómo se llama usted? Jesús Pérez Jesús Pérez Saludos a Jesús Pérez De Ayuva De Ayuva Mándale un saludo A los de Estados Unidos A los de Estados Unidos ¿Sabes? Sí A los paisanos Mándale saludos A todos los paisanos Que le compren dulces Ah sí Un saludote Para todos los paisanos Para que vengan Y compren dulces Dígale ¿Cómo se llama usted? Francis Mejía Para servirles ¿Y usted? ¿Paisano? ¿Cómo se llama? Yo soy Mencho Mencho Saludos Saludos a mis hermanas A Pan del A Pan del California Allá están sus hermanas En Canoga Park Y en Canoga Park Bueno A ver ¿Y usted? Saludos para todos A ver tú mija Saludos A los americantes No quiero No quiero No quiero Miren aquí nomás Qué bonito Los clásicos Puestecitos A ver un saludito A los paisanos Allá de Estados Unidos A ver Dígales ¿Cómo se llama La dulcería? Saliva Bueno Mándales un saludo Saludos para todos Eso A sus clientes Pues De nuevo Pues sí A los clientes De Estados Unidos Mira Ahí están De huelita ¿Eh? Ahí están los puestos Como en México No hay dos Mira nomás Aquí las semillas Los chiles de árbol Miren Ahí están las semillas Ahí están El mercado ¿Eh? Una belleza La verdad Son preciosas Y abuelitas Una hermosura Y abuelitas Mira Aquí están Una belleza Aquí están Todos los puestecitos De huelita Del mercado Aquí encuentro Estos de todo Mándale Mira aquí hay de todo ¿Eh? Ahí está la birria Mientras semillas Todo Todo aquí están Ya le di una vueltecita Bueno mira Aquí están A ver Mándales un saludo A los de Estados Unidos A sus clientes Claro que sí Saludos para todos Que estén muy bien Díganles ¿Cómo se llama? Se llamó Marta Ibarra Morales Y aquí tenemos pollito Nomás que ya se terminó Ya se ha Gracias a Dios Pollo dorado Pollo crudo Cuando gusten Estamos a sus órdenes Mándale Bueno pues ya le di un recorrido Aquí Ya le di un recorrido Me voy a meter al mercado A ver Mándale un saludito A los de Estados Unidos No A sus clientes No tiene clientes De Estados Unidos Sí Sí tengo Bueno pues Mándales un saludo Para cuando vengan Compren pollo Ahora no Díganlo más Que pollito está bonito Bueno pues ahí está Me voy a meter aquí Al mercado Para dar una grabación Aquí del mercadito A ver Un saludo A los de Estados Unidos A ver Ay saludos A los de Estados Unidos ¿Tiene familia allá? Sí Muchas Pues mándale saludos A ver Ah pues saludos A mis hermanos A todos ¿Dónde están sus hermanos? En Canoga En Benay En el Valle de San Fernando En el Valle de San Fernando Bueno saludos ¿Cómo se llama usted? Saludos a todos Lupe Gallo Lupe Gallo Ah usted ¿No es familiar De Refugio Gallo? ¿De allá de Guatsumbil? No ¿O es de otros gallos? De los gallos de aquí ¿A de los meros gallos de Yehuelica? Sí Ok Ándale 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 Los famosos jugos Hace rato vine Me eché un jugo aquí Un jugazo de zanahoria Miren aquí Aquí están los puestos Aquí Aquí están los camarones Bueno mándales un saludo A los de Estados Unidos A sus clientes Hola Saludos a todos los norteños A todos los norteños Aquí los esperamos Ándale pues Ok Ya ven Norteños Mándales un saludo A los de allá de Estados Unidos A todos los Que allá vamos Ya bien cargados Bien cargados Qué bueno Dile que allá nos espera Allá vamos a llegar también Ándale pues Que estén bien Ok Bueno pues ahí está A ver mándale un saludo A los que vivimos Allá al otro lado ¿En qué parte? Pues en todos Estados Unidos Mándales un saludo ¿En sus clientes? ¿A todos Estados Unidos? Sí Saludos ¿Cómo se llama usted? Moraima ¿Y usted? Miriam Pues un saludito Miriam Saludos Saludos ¿Y ella? ¿A qué parte va a ir? Ayuva Ayuva Bueno Ándale pues Gracias Aquí están los famosos Camarones Los tostados De ceviche A ver un saludito A los paisanos De Estados Unidos Hola Aquí miren Aquí es donde venimos A los camarones De la ceviche Muy rico el ceviche Aquí Con la señora No nomás Aquí las fruterías Bueno pues Ojalá que disfruten Todos nuestros paisanos De Yehualica Que señores Guérez Les bendiga Miren Qué hermosura De Yehualica